Un mensaje de optimismo de cara a la reactivación económica de la ciudad entregó el alcalde Jaime Pumarejo durante la inspección a los establecimientos y centros comerciales de las localidades Río Mar y Sur Occidente, que iniciaron el proceso de reapertura gradual a partir de hoy. Este plan de recuperación económica y del empleo lo utilizaremos para que Barranquilla no solo recupere lo perdido, sino que gane mucho más de eso. En el sector de Villa Carolina, en la localidad Río Mar, la dinámica del comercio también da muestra de la reactivación gradual y segura. En este momento estamos abriendo un sector de la economía, que es el comercio, estamos manteniendo el pico y cédula, manteniendo la ley seca, y le estamos pidiendo al barranquillero que si tiene que salir y va a salir, use siempre el tapabocas. El secretario de Desarrollo Económico anunció que los negocios que abrieron en el día de hoy cumplieron con los estándares exigidos por la administración distrital. Han tenido visitas en días recientes, se revisa todo el protocolo de seguridad antes de la visita y luego se hacen unas preguntas para asegurarse de que se esté implementando. En este sector ya estaban activos los supermercados, bancos, farmacias, peluquerías y lavaderos de carros, a lo que hoy se le empiezan a sumar papelerías, misceláneas, tiendas de artículos de belleza y otros establecimientos de comercio.